¡VAMOS!!! ¡VAMOS!!! ¡VAMOS MOGOR! ¡MÁTALO! ¡MATALO! ¡MATALO! ¡CELOS MIERDA! ¡AHI VIENE EL PICARO! ¡PICARO HIJO DE PUTA! ¡MOKOR!! ¡MUH MUH! ¡MUH! 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 ¡¡Que hijo de puta! Se muere, se muere, se muere, se muere también, se muere, mirá, 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 se muere. Falta este también, este rogue. Oh, 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 curate, curate amigo, curate. Mirá, 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 paga la compu, mirá, 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 mirá. Pobre infeliz. Ahí viene, viene, mirá, ahí viene. Se recuperó todavía